Pero antes de iniciar esta edición número 998 de Periodismo a Diario, casi cinco años que estamos aquí en Ecomedios, quería hacer un pequeño comentario, un breve comentario que como siempre les digo no tiene carácter editorial porque uno expresa la opinión, pero no tan rimbombante como podría ser un editorial en la prensa gráfica. Simplemente ponemos tres o cuatro ideas arriba de la mesa. El primer punto que yo quiero tocar es el de Alberto Samid, que está volviendo hacia la Argentina después de haber sido expulsado de Belice. Aparentemente entró sin que las autoridades migratorias de ese enclave lo permitieran, por lo tanto ha sido expulsado y lo traen dos policías federales. Va a quedar detenido aquí en la Argentina. Va a ser finalmente procesado por evasión o por asociación ilícita, ya veremos. Pero el punto sobre Samid es que el origen de toda esta historia data de muchos años atrás. Él en su momento, como muchos empresarios del rubro cárnico, siempre se lo sospechó de tener cuestiones que no eran demasiado claras en materia impositiva. Y como él era dueño de toda una cadena, desde la vaca hasta el mostrador, la cadena cárnica le daba posibilidades de hacer algún tipo de maniobras con respecto a la facturación que podrían haber terminado en evasión. Es eso lo que se está probando y además ser miembro de una asociación ilícita para delinquir, para evadir en este caso. Bueno, él no quiso someterse a juicio y se declaró perseguido político. Y se hizo el kirnerista de la primera hora, tratando de poner arriba de la mesa la victimización que es tan común, tan usual para un montón de funcionarios kirneristas que evidentemente han tenido durante el gobierno anterior mucha participación. Pero no es el caso de Samid. La victimización de Samid se presume que tiene que ver con una cuestión estrictamente de estrategia de los abogados. Lo mismo que esto de decir que está enfermo, que tiene alteraciones. Por supuesto que lo van a tener que revisar, ver, comprobar su estado psíquico, pero Alberto Samid no es un perseguido político ni tampoco un loco. Si hay que ponerlo dentro de la categoría de preso, si finalmente se le dicta una pena de cárcel, no va a ser por su actuación política, sino por su actuación comercial. Así que, por favor, hay que poner muy en claro que no estamos por delante, no tenemos por delante a una víctima. Ayer yo decía algo de Florencia Kirchner, por ejemplo. Ella tampoco es una víctima. Como persona mayor de edad que era, integró el directorio de una empresa, que por supuesto estaba su hermano, estaba su madre, más de una empresa, dos, para ser más preciso, y ella era mayor de edad y era hábil para contratar y tenía capacidad legal tal como lo indica la ley. Por lo tanto, no es la hija de... Es alguien que se tiene que hacer cargo de los hechos que generó como persona legal. Ella, en todo caso, podría decir, bueno, tengo quizás como contra, como lastre, el hecho de que mis padres fueron presidentes y que hay mucho odio. Bueno, parte de eso lo dijo la solicitada el otro día. Pero esa solicitada, diciendo que se estaba juzgando a los hijos por lo que habían hecho los padres, me parece que tampoco tiene mucho que ver. Así que, el punto de este comentario es tratar de mirar con la mayor objetividad posible las situaciones, para no dejarnos encantar, en todo caso, por estos aires de victimización que anda dando vueltas por ahí. Todos tenemos, ante la ley, las mismas posibilidades y deberíamos tener, en todo caso, la seguridad que los jueces nos van a tratar como ciudadanos y de un modo ecuánime. Todo lo demás, decir que uno está loco, decir que soy una víctima, decir que me persiguen por tal o cual ideología, es nada más que ganas de entorpecer los procesos. La justicia está para aclarar y probar hechos. Evidentemente, a ninguno de los dos, hasta que no estén las cosas probadas, se los va a poder condenar. Pero mientras tanto, lo que se busca es poner a la opinión pública a favor con este viejo expediente de la victimización. Así que, a no comprar, por favor, ese tipo de teorías. Y ya está. Y ya está. Gracias.